Buenas a todos, yo soy García y hoy os traigo un vídeo así rapidito para comentar algunas cosas, algunas noticias que han salido hace poco, pues sobre los iPads y también sobre OnePlus Par. La noticia importante, Apple acaba de presentar un nuevo Apple Pencil 3, no es el 3, realmente es una renovación del Apple Pencil anterior, el primero, solamente que este es USB-C. Bueno, parecería todo normal, ahora sus iPhones tienen USB-C, también supongo que los próximos iPads básicos que presentarán serán con USB-C y bueno, básicamente por fin decimos adiós al Lightning, que es un conector que ya no tenía ningún tipo de sentido. El problema con este nuevo lápiz es que si te paras a revisar las características que tiene, te darás cuenta de que no cuenta con detección a la presión. Sin embargo, sí que tiene detección a la inclinación, ya me dirás tú quién prefiere tener esta sobre la de la presión. Y tampoco se puede emparejar inalámbricamente, va a tener imanes y eso para poder pegarlo, pero nada de emparejarlo inalámbricamente. Tiene como una tapita que la quitas y ahora eso sí, en vez de tener la piruleta gigante, lo que vas a hacer es conectarlo directamente, como debió haber sido desde un principio. De verdad, no sabéis cuánto odiaba estar cargando el lápiz de esta manera con el iPad, el peor diseño del mundo. La cuestión es esa, es que han quitado la detección a la presión en este lápiz, que va a ser el más barato y probablemente venga a sustituir al anterior Apple Pencil con Lightning. Y esto creo que implica una cosa, no es 100% seguro y hasta que no presenten los nuevos iPads básicos, pues no vamos a poder saberlo. Pero tiene pinta de que a partir de ahora, si quieres utilizar un iPad para dibujar, lo mínimo va a seguirte a por un iPad Air, porque la verdad no creo que Apple agregue compatibilidad con el Apple Pencil 2 en los nuevos iPads básicos. Como demuestra con este lápiz, Apple es más de quitar funciones en lugar de darlas. Y tampoco tiene mucho sentido el lápiz porque lo están vendiendo como que es solamente para estudiantes que quieren tomar notas, pero sin embargo el Logitech Crayon cuesta entre 78 y 65 euros y tiene todas las funcionalidades. Y luego lápices de marcas de terceros que son bastante buenos, lo único que no tienen es la sensibilidad a la presión y cuestan 25 euros o incluso menos, por lo tanto funcionan igual siendo mucho más baratos que este lápiz que va a salir por casi 100 euros aquí en España. Así que si me preguntas a mí, es un lápiz con cero sentido. Y bueno, por aquí vamos a pasar a un rumor sobre los nuevos iPads y es que parece ser que dentro de poco se van a presentar nuevos iPads Air y iPad Mini. Y hay rumores de que es posible que se presente un iPad Air de 13 pulgadas, lo cual sería una noticia estupenda. Porque la verdad que los iPads Pro se han vuelto muy caros, porque cuando salieron, y yo tenía uno, eran bastante baratos si lo comparábamos con lo que había en ese momento en el mercado en cuanto a tabletas gráficas y, bueno, otras tablets. Porque ahora, si quieres un iPad Pro de 13 pulgadas, te tienes que ir mínimo a los 1.450 euros, lo cual me parece una barbaridad. Cuando yo me compré el iPad Pro en su momento, costaba la mitad. Así que creo que tiene mucho sentido que recorten algunas cosas que no necesitamos todos, porque por ejemplo el escáner LiDAR y ese tipo de cosas, o tener varias cámaras en la parte de atrás, es algo que la mayoría de personas no necesita, pero que está bien que haya una opción de esa tablet con ese tipo de características. Así que, si de verdad esto se acaba confirmando y Apple presenta un iPad Air de 13 pulgadas, me va a parecer muy buena noticia para absolutamente todos. Y sería algo con mucho sentido, sobre todo si también se confirma lo de que los iPads básicos van a dejar de ser compatibles con la funcionalidad de la presión. Que si te lo preguntas, sí, es importantísima para dibujar, así que no recomiendo el nuevo Apple Pencil si quieres usarlo para dibujar. Para tomar notas es otra cosa. Os digo desde ya que la parte de que van a presentar nuevos iPads dentro de poco parece que sí que es bastante cierta. Lo de que van a presentar un iPad Air de 13 pulgadas cogiendo muy con pinzas, porque es un rumor que está muy en el aire. Pero la verdad que me encantaría verlo y yo muy probablemente me comprase uno de esos iPads. Por otro lado, sobre los iPads Pro tiene toda la pinta de que este año no va a haber ningún lanzamiento, porque aún no se ha presentado ningún MacBook con el chip M3 y es muy poco probable que elijan los iPads Pro para presentar estos chips. Algunas de las nuevas características de los iPads Air es que ahora serían compatibles con cover, que sencillamente es poder previsualizar el puntero antes de tocar la pantalla, cosa que prácticamente todos los stylus menos el del iPad tenían hasta este momento. Y aunque a otras marcas no le pongan nombres rimbombantes, no significa que no la tengan. Esto lo tiene Qualcomm y cualquier tableta gráfica desde hace la tira de tiempo. Y también se rumorea que van a traer pantallas de 120 Hz, que ya era hora para lo que cuestan esas tablets, y conector Thunderbolt, que me parece que es una cosa que deberían de tener absolutamente todas las tablets de gama alta o de más de 500 euros. Porque, sinceramente, son muy caras y al tener un solo puerto, viene muy bien que ese único puerto sea Thunderbolt, para poder conectar varias pantallas, varios discos duros con transferencias de datos altas y ese tipo de cosas. Y por otro lado, ha salido hace poco en India la OnePlus Pad Go, que es una versión recortada de esta misma tablet, la OnePlus Pad, que ya os digo que me encanta y que no tiene nada que envidiar a los iPads, os dejo por aquí la review. Y bueno, básicamente se ha presentado en India hace poco por un precio muy contenido, unos 199 euros al cambio me parece que son, que luego si sale en España saldrá algo más caro, probablemente, probablemente se vaya a los 250, 300 euros, pero ahora sí mucho más barata que la OnePlus Pad. Y lo que sí que no tengo ni idea, porque no lo comentan en ningún sitio y hay alguna gente que dice que sí que es compatible y otra que no, es si va a ser compatible con el OnePlus Estilo, que en caso de ser compatible con el lápiz, os digo desde ya que se va a convertir en una de las tablets más recomendables para empezar a dibujar. Bueno, si sale en España y es compatible con el lápiz, traeré la review al canal en cuanto me sea posible. Pero si me preguntas a mí, tiene toda la pinta de que la OnePlus Pad Go no va a ser compatible con el lápiz. Por otro lado, también van a presentar mañana mismo el OnePlus Pad Open, que va a ser el teléfono plegable de OnePlus, que tiene una pinta increíble, aunque si me preguntas a mí, veo muy poco probable que lo hagan compatible con el Stylus, aunque me encantaría que así fuese. Por otro lado, Samsung presentó hace poquito la Samsung Tab S9 FE y FE+, que son las tab S9 un poquito recortadas. Vendría a ser como el iPad Air de Apple. Y han salido por 559 y 609 euros respectivamente, lo cual me parece muy buen precio, aunque yo ahora mismo creo que la mejor tableta calidad precio sigue siendo la OnePlus Pad. Pero por 609 euros de precio están muy parecidas, porque a menos que cojas la OnePlus Pad con alguna oferta, si la coges con el lápiz, te va a salir casi al mismo precio. Y de tamaño, aunque una sea de 11,6 pulgadas y la otra de 12,4, por la diagonal de pantalla, realmente las pantallas son muy parecidas en tamaño. La OnePlus Pad es un poco más ancha y cuadradita, y la Tab S9 FE Plus es un poco más alargada. A mi parecer, el formato de la OnePlus es mucho más cómodo. Eso sí, en el procesador no se comparan. La OnePlus Pad tiene un procesador de gama alta, mientras que estas Tab S9 FE traen un Exynos 1380, el cual es un procesador de gama media. Que aunque es un procesador suficientemente potente para ilustración, diseño e incluso algo de modelado 3D, me parece que por estos precios los competidores ya están ofreciendo todos procesadores de gama alta y que Samsung quizá debería subir un poco el listón en estas tabletas. Y que Samsung, para que estas tabletas de verdad fuesen competitivas, tendría que haber subido el listón y haber puesto un procesador de gama alta. Por lo demás, unas tabletas muy premium que vienen también con el S Pen de Samsung, y que son compatibles con todos los lápices que son sus hermanas mayores. Así que, si la tenías fichada y por alguna razón no querías pillarte la OnePlus Pad, yo creo que es lo mejorcito que hay en calidad precio en Android ahora mismo. Todo esto, como siempre, para dibujo y si te importa mucho el lápiz. Si eso no te interesa, tienes otras muchas opciones buenísimas. Y bueno, en general solamente quería comentaros estas dos cosas, porque me parecen noticias importantes y que creo que deberíais estar al día de ellas. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, suscribirte, compartirlo, comentar y todas esas cosas. Y si quieres estar más al tanto de actualidad, de tablets y todo ese tipo de cosas, muchas de estas cosas las pongo primero en Twitter o comparto cosas en Instagram, así que te invito a seguirme en el resto de mis redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.